Te lo advierto, variante. Hoy fue un día muy largo. Y creo que ya me harté de idiotas con armaduras diciéndome qué hacer, así que... Si no les importa, seré yo quien les advierta a ustedes. Ahora quítense de mi camino. Sí. Te estás moviendo a un dieciséisavo de velocidad, pero sientes el tiempo real todo el segundo.